Canciones del alma, canciones para mis amores Ingrata tortolita, pecho de bronce, pues tú tienes Ingrata tortolita, pecho de bronce, pues tú tienes Presto, alza tu vuelo, acoyariripusum Presto, alza tu vuelo, acoyariripusum Es de mi pobre corazón, arrepentirse aprendido Es de mi pobre corazón, arrepentirse aprendido Viéndote como otro dueño, que le quieras, no te ruega Viéndote como otro dueño, que lo ames, no te ruega Vamos María Bayón Sierra Cora Prima También, para Sancos, Lord Bautista, Gladys Bautista, por Cora Cora, Chaviña, San Pedro, Santana y San Andrés Pajari 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 Gracias por ver el video.